Si tu mascarilla se empaña mucho, esta es una de las formas que nosotros utilizamos para quitarlo empañado. Puede ser cualquier tipo de hoja que encontremos a la orilla del río. Aquí tenemos esta hoja que le decimos hoja de sol y lo que hacemos acá con ella es pasarla en toda la mascarilla por la parte de adentro, limpiarla bien y con eso hacemos que nuestra mascarilla ya no se empaña. Es una forma bastante efectiva. Pueden ocupar cualquier tipo de hoja, pero si encuentran de esta hoja que está en los ríos, hoja de sol, les va a servir muchísimo. Pero cualquier hoja de un árbol que sea así, hoja tierna, ustedes la pasan sobre sus mascarillas y lo empañado se va a ir inmediatamente. Es bastante efectivo para que no les moleste porque lo empañado molesta mucho cuando uno está pescando. Así que ya se la saben. También utilizas flores, don man. ¿Cuál era la flor que tenías ahí? Creo que tenías una flor que le dicen campanita, ¿verdad? Nosotros dijimos campanita. Ajá, también con una flor así se... 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 Ajá, también con una flor así se...